El Congreso de la Nación sancionó en 2016 la normativa que establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales. La Ley 27.337, que modificó el Código Electoral Nacional, insta a los postulantes a debatir públicamente antes de los comicios. La finalidad del encuentro es dar a conocer y debatir ante el electorado las propuestas o ejes de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. La obligatoriedad que fija la nueva ley rige para todos los candidatos a presidente que superaron el piso de las PASO. La ley establece que se deben realizar dos debates, uno de ellos en el interior del país. La Cámara Nacional Electoral confirmó que los debates serán el domingo 13 y 20 de octubre y en caso de balotage, el debate entre los dos que lleguen a esa instancia se realizará el domingo 17 de noviembre. El evento será transmitido tanto por las señales de radio y televisión públicas como por los canales y radios privadas que se quieran sumar gratuitamente a la transmisión. La ley estableció que durante el debate debe quedar vacío el espacio físico que le hubiera correspondido al candidato que se negó a debatir. Además, pierde los espacios de publicidad audiovisual que otorga la Dirección Nacional Electoral a las distintas agrupaciones.